Muy raro que a un coche le ponga la caja atrás. Bueno, este lleva un pelín de unas chafitas de las ruedas. Sí, como el mío, ¿no? Lo mismo. Pero no, que si lo habías probado, a ponerse. Sí, 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 te puedo meter el coche atrás. Y a centrar más allá, he errado. A todos los coches, a mí no me va. Es que lo vi y es que te levantan en la caída, pero yo nunca pongo en un coche atrás. Vale, Marco. Tengo que entrar más atrás. Hay que entrar más allá, pegados, ¿eh? Porque si no la rueda no te sube el escalón. ¿Desde dónde voy a entrar? Ahí te pega la panza. Entra de más, como más en paradola la piedra. Sí, sí, desde arriba. Ahí va, perrilla, que te piso. La verdad es que me encanta tu coche. Lo vendí porque tenía dos iguales. Pero es precioso. A mí me gustó el... Yo es que soy poli. No es que no me gustó el escalón. No me gustó el escalón. Pero no me gustó el escalón. A mí este marido está para venir en cuenta. Lo detallado que está. Es como le quedó la pintura, me parece. Espero algún día poder comprarme uno de verdad. Pero valen muchos minutos. Bueno, ¿viste que el coche... Si vale un poco para la carretera, un poco más, pero lo puedes tener casi por más. ¿Cuándo suba arriba? Puedes ir a 120 minutos. Sí, van a por arriba. ¡Cuidado, hermano! ¡Toño! ¡Toño, aquí estás! Con amigos con los discos ver y tal, y luego... No, pero es que... Es que allí, junto por arriba, la tienes que ir. Con el mío, yo puedo ir a 140, tranquilamente. Y no va sufriendo de revoluciones ni nada. Yo tengo un colega... ¿Qué? ¿Por qué a 140 ni se entera? ¿Eh? ¿Por qué a 140 ni se entera? Yo le he puesto a 190. Yo no le he puesto... Como de serie, las ruedas. Me lo he marcado la aplicación, ¿eh? Como yo con las Batacos... ¿Qué? Es de esta idea. Sí que la verdad es que se nota... Es de esta idea. Es de esta idea. Con las Batacos esas, cuanto pasas ya de 100... ...y algo... ...y ha enojado, pasando de 80, pasando de 50 de Batacos... ...y así que... ...y aquí está... No, no, no... ...ahí está... No, no, no... Claro, por eso, que no es... No, no, no... No, 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 no... No, no... No, 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 no... Y luego, encima... No, no lo... Ya estás montando... Que yo ha venido cuando fuimos a Los Dardos, me apunto a irme con él. Es que te sientas como en un puto sillón automático, no pega tirones de cambios. Yo he apunto a irme con él cuando fuimos a Los Dardos. Luego le pones música, ¿no, Jesús? Cuatro meses y te pagábamos a ver la reglina. Yo no sé si no en el de Rodri, pero decía, mi coche no se fuma. Pues vamos con el nido. El de Angelillo, que es un número 8, se ha subido a la columna. Y ha estado de ruta con nuestro de Rodri Arriz. Sí, con Osvaldo y este. Ya ha hecho 18 litros con el remolio de tapuches y el grande de manchaos. Yo cuando me siento el fútbol, con el control, que vamos tranquilos, vamos a 100 por hora. Que va a 10, 11 litros. A 100 por hora. Ah, ya, es como todos. Si le pones la 120, ya sube. Pero yo en la 100 por hora, ahora es coche muy suave. Es que va a 2000 vueltas sin enterarse. RECTOR, 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 SALANDO. Gracias por ver el video.